Yo quiero saber de por qué no me ha hecho así Por qué nadie me ha tratado como mi amor Por qué nadie me ha querido creer Ay, que ay, ay, a este sábado se la está poniendo bien dura Y me quita la vaca, dí tú Por aquí No sabe de por qué siempre se respondió Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Yo quisiera ser como el mismo aquel Como el hombre en aquel que feliz Y quisiera dar a lo que hay en mí No sabe de por qué no me ha querido Y 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 de por qué no me ha querido